La familia Barbosa Vamos a ver una peruana rica y sabrosa Se llama Canta, hermano mío Canta Rubencito Barbosa Canta Muertito Riz Allá en el cielo Con los siglos de los siglos Toda Barbosa manía Mi compadre Jorge Romero ¡Cántale, compadre! ¡Mira qué sabor! Sonido a la descarga De Rubén Barbosa Aquí se hace la rueda De la honestidad Barbosa ¡Va la chela chelita! ¡Hermosa compadita! ¡Luba, baila conmigo! ¡Viene la famosa cel! ¡Hermosa rojita! ¡Esa noche! ¡Ándale mi chelita! ¡Esta delante del sabor! ¡César Pro de Miranda! ¡Erin Simonero! ¡Loco Fuerte del Greci! ¡Cabellos Greci! ¡Hermosa Balecita! ¡La vida llevará! ¡Ahor! ¡Gol! ¡Sonido Manjeta! ¡Canta, hermano mío! ¡Canta allá en el cielo! ¡Mi gordito! ¡Va la hermosa Lili! ¡Mi compadre Ardilla! ¡Aquilíamos Rebe! ¡Llego la más hermosa de Guamanta! ¡Hermosa jazz! ¡Esta noche! ¡La hermosa Lili! ¡Qué ojitos tan bonitos! ¡Va la chicas! ¡Sexis sabrosas! ¡Guanitos góticos! ¡Va la banda! ¡Con amor! ¡Va la banda! ¡Va la banda! ¡Va la banda! ¡La Tortuga Martínez! ¡Va la banda! ¡Va la banda! ¡Viva Luqui Mancaderas! ¡Esterlín Lachaneque! ¡Chimelogos! ¡Va la ticna presente! ¡Sonido Manjeta! ¡Luca Feipulque! ¡Cuandama Suerever! ¡Activo CDC! ¡Aferina Cemental! ¡Que llora la guitarra! ¡Sentimiento peruano! ¡Es la noche para mis carnales! ¡Ahí en el cielo! ¡Se llevó a los dos chicas! ¡El muertizo! ¡Rubencito! ¡Jofito Agelio Cluqui Huepa! ¡Guadre Mirada! ¡Achela Chelipa! ¡Listos Marica Liguelos San Andrés! ¡Llegan las melas melas patronas! Y con este tema hacemos un homenaje a la señora Mari Juárez mi esposa gracias por todo lo que hiciste por mi gordito toda esta semana vamos a bailar a Desnegras el Oro el famoso blanco Vinos Indomables RG ahí la guitarra ¡Jofán! ¡El famoso Giovanni Marcatero! directamente desde la Tierra Mundial de la colchiza de Miguel Aguizón ¡Giovanni Marcatero! ¡Vante hermano mío! ¡Vante hermano mío! ¡Aquí de los de la noche! ¡Volva Miranda! ¡Volva César! ¡Volva Barbosa! ¡Vanecita! ¡Toda la mochomanía! ¡El mochito Barbosa! ¡Vani Perón de Veracruz! ¡La hermosa Lili! ¡Vina del Futilo! ¡Carmenina y el de cristal! ¡La chiquita Mane! ¡Toda la C4! ¡Algachito Chuchito! ¡Canalizre! ¡Minita Quino Estugui Huepa! ¡Chiquita Barbis! ¡Buena y loca es hermosa! ¡Rojita! ¡Piñare! ¡La pequeña Drake! ¡Vale! ¡Mi niña Lili! ¡El famoso! ¡El nevicenes del sabor! Ya llegó el que paraza a las muchachas El famoso Frankie No chingues ahí Solo para la estación de DC Juanito Con la banda Vamos con la parecita Oh si la atraviesa Mi compañero de Star TV Su amor Fraquita María Tisco Puebla, Puebla, Puebla Amor, 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 amor Anari el famoso El Pochito Barbosa Con la suminina La chila chilita Vámonos Para mi niña La famosa Carquita Puebla, 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 Puebla Puebla, Puebla, Puebla Puebla, Puebla, Puebla Llegó la carencita Demuestra la alegría Y un buen corazón Ah, mire Franky, eh Cantaría, hermano mío El Franky, amor, amor, amor Su amor a Canencita Vamos a bailar Con Diego Cachito Nosotros regresamos hace ratito Gracias, Producciones Vázquez Aniversario del líder Pedro Pérez Alaconga Esto es un cántico A la familia Barbosa Que chula la guitarra Que chulo concierto, sí señor Para dedicárselo A mi gorra y en el cielo Proveccino Barbosa Colusión El Chuy La banda más perrona Pistocitas de la noche Y dos galaxias Vuelo de las puertas de ermita La mera perdura del carro Para Junior Manoso A canta el seis sin aire Dombis inactivos Muchas gracias Siempre al pie del cañón Porque en el escenario La música El video Todo el espectáculo Manhattan Ya tiene nombre y apellido Se llama inactivos Se apellida el Inge Rayo ¡Ándale! El Paposo Tigre Entreviense las del sabor ¡Ándale! Todos los campeones de la salsa ¡El Paposo Tigre! ¡Qué bonito! ¡Renegados! Reciciendo chiquis ¡Vanme en charlar! ¡En el cielo Baila la cumbia! ¡El Loma Llegan hasta las tumbas! ¡Vincente de la noche! ¡Vení a sacanadino Manoso! ¡En Guiloso Maupa! ¡Canta hermano mío! ¡Canta hermano mío! Muestra la alegría ¡Richa TV! ¡Viona y yo se asmaña! ¡No siento mal SRG! ¡Para mi niña Mari Mancatera! ¡Ya está de regreso! ¡Mi niña Mari Mancatera! ¡Merecho y Joss! ¡La Trinidad de Pango! ¡Huepa y mitos! ¡Acapañor! ¡En Joshua! ¡Hombre y yo se asmaña! ¡Hombre y yo se asmaña! ¡Suscríbete! ¡Acaña hermano mío! ¡Suscríbete! ¡Arquemos Clubs! ¡Y tú estás aquí en Salapa! ¡Vola Miranda! ¡Ven a la Chagrin 2MK07! ¡Tanilla Chechey! ¡Toda la vida! ¡Ándale! ¡A conmigo Mancata! ¡A Goliza! ¡Hasta el cielo Rubensito! ¡Hasta el cielo mi muertito!